¡Empezó la película! ¡Al fin vamos a poder verla entera! ¡Sí! ¿Trajiste Lollander 3D? ¡Sí! ¿Apagaste celular? ¡Sí! ¿Trajiste comida? ¡No! ¡Nosotros somos la comida! ¡No! ¡Pobres nuggets! Son tan ricos que no llegan al final de la película. Nuevos popcorn nuggets, sabor salchipop, mantequilla y onion and cream. Libres de sellos y libres de spoiler.